San Pedro Canicio es venerado como el segundo apóstol de Alemania y es considerado pionero de la prensa católica. Formó parte de la Compañía de Jesús, integrando el grupo inicial. El Papa Pío XI lo declaró doctor de la iglesia. San Pedro Canicio tenía una especial cualidad para resumir las enseñanzas de los grandes teólogos y presentarlas de manera sencilla para que el pueblo pudiese entender. Logró redactar los catecismos, uno resumido y otro explicado. Estos dos libros fueron traducidos a 24 idiomas y en Alemania se propagaron por centenares y millares. Murió el 21 de diciembre de 1597. Dicen que después de haber rezado el Santo Rosario, en su agonía alcanzó a exclamar, mírenla, ahí está, ahí está. Sus devotos aseguran que fue porque vio a la Santísima Virgen que había venido para llevárselo al cielo. El Papa Pío XI, después de canonizarlo, lo declaró doctor de la iglesia en 1925.